Turquía tomó una decisión histórica en un debate que ya dura 200 años. Hoy se tomó la decisión de transformar el sistema administrativo. Siempre es difícil defender un cambio, como ocurrió en este referéndum. Gracias a nuestra nación, estamos llevando a cabo el cambio más significativo en el sistema gubernamental de toda nuestra historia. El pueblo turco votó sí para dar al presidente Erdogan más poderes. Sin embargo, con una victoria tan apretada y la nación cada vez más dividida, la oposición ya desafía el resultado. A partir de hoy, se viró una nueva página. Quisiera que todos estén seguros de que el resultado de este referéndum va a ser usado para el beneficio de todos. La votación consolidó el papel del presidente como el líder más poderoso en la historia de la República Turca. Sin embargo, la victoria fue apretada en este referéndum histórico. Con 99,97% de los votos, 51,41% de los ciudadanos dijo sí y 48,59% no, con una participación de 85%. Pero, ¿qué es lo que implica en esos nuevos poderes? Una vez implementados, el presidente de Turquía tendrá autoridad para nombrar ministros y jueces a su criterio y convocar elecciones en cualquier momento. El presidente también tendrá una influencia mucho mayor sobre la política fiscal, lo que podría afectar la independencia del Banco Central. Sin embargo, Erdogan debe ganar las elecciones nacionales en 2019 para activar plenamente esos nuevos poderes constitucionales. Según el director de investigación para Europa del Grupo Eurasia, eso solo aumentará la imprevisibilidad del presidente. Más que nunca, la estabilidad interna y regional de Turquía dependerá de los caprichos de un presidente volátil y muy impredecible. Erdogan ahora necesitará ganar una elección para adquirir esos nuevos poderes ejecutivos. Por lo tanto, esta victoria no se detiene allí y la situación en Turquía no está lista para mejorar. Los partidos de oposición contestaron a la votación. El Partido Democrático Popular a favor de los kurdos y el Partido Republicano del Pueblo alegaron que hubo irregularidades en el recuento. Muchos actos ilegales se están cometiendo a favor de la campaña. Sí, en el momento, el Estado está de un lado y la gente del otro. Nadie va a ganar al final, todos lo verán. El presidente de Turquía respondió a esas afirmaciones diciendo No se pueden cambiar las reglas a mitad de juego. No lo intente. Usted no tendrá éxito. Toda la atención se centró en el presidente de Turquía que enfrenta una profunda división en su país. Este está preparando para las elecciones nacionales de 2019. Sigan conectados a Dukascopy TV para más actualizaciones y noticias. Hasta luego.